Hola, me llamo Teresa Puebla y seré tu profesora en la asignatura de habilidades de comunicación. Te doy la bienvenida a esta asignatura que, como sabes, es de carácter obligatorio, supone seis créditos y se imparte en el primer cuatrimestre del curso académico. Es sabido que las habilidades comunicativas son imprescindibles para mejorar las relaciones en distintos entornos y con distintos interlocutores, como pueden ser compañeros, profesores, familia, comunidad y otros profesionales. También está demostrado que las habilidades de comunicación inciden claramente en el éxito profesional, ya que facilitan los acuerdos y negociaciones con los clientes, mejoran la coordinación de actividades, la organización y el trabajo en equipo. Por estas y por otras muchas razones, es necesario e importante cursar una asignatura como esta, incluso en un grado de Ingeniería. El objetivo principal de esta asignatura consiste en desarrollar las competencias relacionadas con una adecuada comunicación escrita, oral e interpersonal, por lo que al finalizar habrás mejorado tus capacidades para realizar escritos técnicos, para hablar en público y para comunicarte de manera positiva con mayor asertividad. Los contenidos de la asignatura se estructuran en cuatro temas. El primero, teoría y principios de la comunicación. El segundo, comunicación escrita. El tercer tema, comunicación interpersonal y el cuarto, comunicación oral. Estos contenidos y el modo de evaluación los tendrás disponibles a través del aula virtual, donde también encontrarás un foro específico para consultar las dudas que puedan surgirte en relación con el funcionamiento de la asignatura. Además, en el aula virtual tendrás disponibles distintos apuntes, presentaciones, vídeos y material didáctico que iré subiendo según vayamos avanzando en cada uno de los módulos. Quiero destacar que esta es una asignatura en la que, además de los conocimientos teóricos, lo importante es que desarrolles habilidades. Para eso, es conveniente que busques en tu día a día oportunidades para poner en práctica los contenidos y herramientas que abordemos en el curso. Tendrás muchas ocasiones de hacerlo, como cuando tengas que exponer un trabajo del grado o en la coordinación de trabajos prácticos con tus compañeros, incluso en tu vida personal a la hora de relacionarte con familiares y amigos. Además, te animo a que participes con tus opiniones y experiencias, ya que de ellas podemos aprender todos. Me despido con la ilusión de acompañarte en tu aprendizaje y esperando verte pronto en el aula virtual.